Hola, bienvenido a este nuevo video. Es un video muy importante para esas personas que quieren comprar su primer instrumento, quieren comprar su acordeón. Me dicen, Juan, ¿dónde la compro? Juan, quiero un lugar seguro donde comprar mi instrumento, ya que el acordeón es uno de los instrumentos más caros. El Rey Vallenato está alrededor de los 3.500.000, el Corona 3 está alrededor también de los 5.600.700, y bueno, son instrumentos muy caros en la actualidad, estoy hablando de precios del 2024, y me dicen, Juan, ¿dónde los compro? ¿Dónde podría ir? Me presento, para los que no me conocen, mucho gusto, Juan Antonio Sajona, acordeonista, abogado, profesor de música, youtuber también. Pueden comprar el acordeón conmigo, directamente conmigo, hago envíos a toda Colombia. Yo tengo un video aquí mismo colgado en mi canal de YouTube, donde hago una comparación entre los dos acordeones, acordeón Rey Vallenato y acordeón Corona 3. Solo manejo una sola marca de acordeón, certificada, esta, Honner, traída directamente desde Alemania. No manejo ni acordeón chino, ni nada, solo manejo acordeón Rey Vallenato y Corona 3, de la marca Honner. Aquí a continuación, esto es un pedido que me hicieron para fuera del país, les voy a enseñar cómo les llega el instrumento, si lo compra conmigo. Esto es un acordeón, esto es un acordeón azul, nacarado, tengo acordeón negro, rojo, nacarado, estoy hablando del Corona 3, tengo Rey Vallenato, negro, rojo y pocas veces anaranjado. Años anteriores vinieron versiones de acordeones como fucsia, rosados, algo así, para niñas y todo eso. Y también cualquier otro instrumento que quieran, también me pueden contactar al número que está en pantalla 311-393-2777. Vamos a hacer un review de este acordeón antes de enviarlo. El acordeón les llega así, así como me lo mandan de Alemania, que llega acá a la bodega, así mismo te lo envío a la puerta de tu casa, ya sea que estés en Colombia o estés fuera del país. Hago envíos a Estados Unidos, a Europa, aquí mismo en Colombia, envíos a Chile, a Argentina, a cualquier parte del mundo. Este review, vamos a abrir el acordeón. Viene con su manual. Miren, vamos a ver, código, todo, que así viene el instrumento. Mirenlo. Miren, con el forro que vi. Miren, que belleza. Miren. Uf, me encanta. Miren con sus correas originales, para que se las pongan. Bueno, esto no se lo puedo poner ahora, porque eso te lo tiene que poner el dueño, y tienes que estrenarlos el dueño. Hablemos del estuche antes de mirar el acordeón. Un estuche fuerte. Entonces te cae y no se te va a dañar el acordeón. Antes venía, como decimos acá en Barranquilla, más de vinucho, pero ya vienen fuertes y confortantes. Miren, para llevar a todas partes, tienes necesidad de comprar otro bolso. Aquí puedes meter tu botellita de agua. Todo aquí, puedes poner. No, este acordeón es de Juancho Pipa. Ahí lo puedes poner. El acordeón, nuevecito. Nuevecito de paquete. Nuevecito. Aquí no hay nada de que, no, que era Rey Vallenato, y lo puse Corona 3, que es un acordeón reforzado, que tal, que es convertido en nada original de Yardless. Original. Solo puedes conseguir aquí con Juan Sajona. Ya saben, me escribes. Miren, vamos a abrir el foie. Miren. Aquí. Y acá. Como suena eso, ¿no? No, 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 no. Miren. Contramarcado. Miren como brilla ese nácar. Parrilla. Inoxidable. Ser inoxidable. Botones nuevos. Botones de la nueva nominación. Botones de la nueva denominación. Aquí viene el serial. Ustedes pueden ver. El fuelle. Aquí. Todo perfecto. Si quieres comprar un acordeón Corona 3, que sea rojo, sea negro, blanco, que son los colores que vienen originales de Alemania. Yo no te puedo decir, no, te voy a vender uno marrón. No, no, porque originalmente no vienen así. Yo te digo los colores que hay. Tú me escribes. Juan, necesito si está este color. Yo te digo, ¿está disponible o no? Tú que quieres aprender a tocar el acordeón, si no sabes dónde aprender a tocar el acordeón, escríbeme a mí. Soy profesor de acordeón también. Tengo una escuela, bendiciones y gracias por quedarte en este video tan rico y tan beneficioso para ti.